Bolivia aprovechando el buen nivel en las relaciones con China para abrir mercados y oportunidades para exportar productos con valor agregado, es que una comisión de productores del grano de la quinoa viajará al país asiático en el mes de noviembre para consolidar el mercado para la exportación del grano milenario. Porque nuevos mercados son nuevos empleos, nuevos empleos para el productor quinoero, nuevos empleos para las empresas que trabajan en este tema. Bueno, la quinoa genera un gran movimiento económico y realmente es una gran oportunidad y esperemos de que ya se puedan ir concretizando en números todo este tema de las exportaciones. Bolivia participará en la primera exposición internacional de importaciones de China programada para el 5 al 10 de noviembre en Shanghái. Enviaron una delegación de empresarios de quinoa que se trasladarán a una feria, Shanghái, donde va a haber contactos seguramente con sus pares allá en este país para poder avanzar en este tema de lo que son las exportaciones de quinoa. Obviamente creo que ya se ha generado esta apertura y ese es de mucho beneficio para el sector productivo quinoero. La producción de quinoa en el país llegó a las 82.500 toneladas durante la cosecha del pasado 2017, cifra que significó un 10% más que las 75.000 toneladas que se producieron en el 2016. Bolivia produce más de 68.000 toneladas de quinoa por año, ¿no? Y le comento, producto del anuncio de la apertura de nuevos mercados en China, de seguro que este año se van a incrementar los volúmenes de producción. El consumo nacional llegó a 20.000 toneladas y tenemos un superávit entre unos 30.000 toneladas, ¿no? Esa es en este momento una cantidad que está presto a estos nuevos mercados. Importante mencionar que existen más de 17 variedades de quinoa que crecen en el norte de Ecuador hasta el sur de Bolivia. La variedad más demandada en el mundo es la quinoa real, que se da únicamente en el altiplano sur de nuestro país, debido a que está perfectamente adaptada a sus características extremas. Un clima frío es seco, suelos sólidos y elevadas altitudes. Estas condiciones permiten la producción de un grano de mayor tamaño, con características organolépticas particulares y un mayor valor nutricional.